Bien pues en este primer ejemplo os vamos a en realidad mostrar cómo se trabajan con las variables, vale, la idea es que tenemos diferentes tipos de variables y queremos contar la cantidad de granos de arroz en el tablero de ajedrez como os he explicado antes, de forma que vamos calculando las potencias de dos, de hecho por el número que vamos a calcular en ninguna de las variables nos va a caber la cantidad que queremos y esto nos va a generar un problema de representación, vale, que es lo que queremos demostrar, vale, bueno pues yo he subido el código en la placa, vale, voy a pasar aquí al monitor para que veáis cómo funciona, voy a hacer un reset, vale, entonces él lo que hace es calcular los números y como veis aquí, bueno, aparte de los caracteres iniciales que muestra siempre, veis que el entero y el entero largo pues me los marca como un cero, lo cual no es correcto, pero el número decimal también me lo marca con un número que no es correcto, vale, porque es un número muy grande sí, pero no corresponde al que toca porque además tiene aquí decimales y demás, vale, bien pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.